hola qué tal amigos de pueblo mío tv en esta oportunidad llegamos con nuestros vídeos de humor desde el encano en el departamento de nariño esta vez con el comerciando humor pastoso así que bienvenidos y y y y y y y ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que toca usted! ¡Oiga! ¡Usted también! ¡Qué bonito que toca ese instrumento! ¡El del tambor también! ¡Qué bonito! ¿Y ese cómo se llama? ¿Ese cosito de allá? ¿Es ese? ¿Y los ticos? ¿Cómo se llama? El cascabel. El cascabel. ¿Y la que tiene usted? El cuenco. El cuenco. ¿Y usted qué tiene? Las manos. Bueno, ya que ustedes están aquí, yo también puedo hacer algo bien bonito. ¿Sí? Sí, yo puedo hacer coplas pastuzas, puedo hacer yo. Si quiere, les echo unita. ¡Uy! ¡Qué linda! Ya veis, fue puchica, voy a hacer tres coplitas. Cuando voy pa' Barranquilla, me mojo la rodilla. Cuando voy para Tumaco, se me moja el saco. Y cuando vengo aquí al encano, se me moja todo el codo. ¡Qué buena esa copla! Esto dijo la cusumba, cuando estaba embarazada. Si salgo con vida de esta, me pego otra cusumpeada. Esto dijo un almadillo, pasando por un papal. ¡Qué tonta fue mi cabeza haberme traído un costal! Hola, ¿qué tal amigos de Pueblo Mío TV? Es el gran canal de YouTube con nuestro amigo Adrián Martínez. Vamos a entrevistar ahora a nuestro grupo musical, Los Idos de la Pachamama. Estamos aquí con ellos, cagados de la risa. Vamos a empezar por mi izquierda, la señorita. ¿Cómo se llama usted? Talis. Talis. ¿De qué parte del mundo viene Doña Talis? De los Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? ¡Oh! Ahí fue una... ¡América! ¡América! ¡Norteamérica! El inglés. Usted debe ser una dura para el inglés. ¿Sí? ¿Sí? A ver si me entiende. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Yo quedé sin saber dónde. Bueno. ¿Cómo me dijo que se llamaba usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué es usted? Talis. La Talis. Ahí le presento a la Talis, mi amigo de Pueblo Mío TV. Y acá está la señorita... Juli. Juli. ¿De dónde viene usted? Juli. De pasto. De pasto. Ella sí es pasto. Paisanita. Ella sí es más pastusa que un cuy con papas, oiga. Ella es bien pastusa. Eso. Entonces, vamos por este lado. ¿Usted cómo se llama? Yo soy Cristo. Cristo, vea. ¡Uy! La pasión de Cristo. ¿De dónde viene usted? De Jerusalén. De Jerusalén. Este está más ido que yo, vea. ¿Y la señorita del cascabel, cómo se llama? Sí, me llamo Ivón. Ay, Ivón. Vea. ¿De dónde viene usted? De pasto. De pasto también. Es más pastusa que un frito pastuso. Y bueno, y vamos por este lado de acá. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Ana. Ana. Vea, la Anita. ¿De dónde viene Anita usted? De Pereira. De Pereira. Uy, huepuchica pereirana, ¿no? Y usted, ¿de dónde viene? ¿Cómo se llama usted? Román. Román. ¿De dónde es usted? Yo soy de Francia. ¿De Francia es usted? Uy, huepuchica. ¿Ya sabe hablar francés? A ver, dígame una palabrita. Diga, la laguna de la cocha en francés. La laguna de la cocha. Casi es lo mismo. Casi es lo mismo. Casi es lo mismo. Entonces, usted debe saber qué significa bámbaro. ¿Bámbaro? Bámbaro, sí. No sabe que si entonces diga, yo soy bámbaro, diga. Esa es una palabra, es una palabra de pasto bien, bien, bien nativa. Diga, yo soy bámbaro. Yo soy bámbaro. Eso. Dios le pague. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se despide de Pueblo Miu TV, el Gomercindo, el más flaquito y el más bonito. Con el grupo, los idos de la Pachamu. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!